Estamos aquí con la congresista Jenny Vilcatoma, quien además es tercera vicepresidenta del Congreso de la República para hablar de la cuestión de confianza y ella me ha sorprendido con unas declaraciones previas a lo que ahora me va a fundamentar. Ella cree que este planteamiento de cuestión de confianza del presidente Vizcarra es una cortina de humo. ¿Una cortina de humo por qué y que trata de tapar qué, congresista? Lo que estamos viendo en este momento son acciones direccionadas a los órganos que últimamente han venido destapando la gran corrupción, que son el Congreso y el Ministerio Público. De manera sistemática, de pronto, todas las acciones que se hacen son contra estas dos entidades. ¿Pero en qué momentos, Mabel? En momentos en los que se están revelando graves irregularidades, tanto en el Ministerio Público, en estas investigaciones que en general implican a OAS, a Odebrecht, a lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver, Panorama ha revelado anoche precisamente lo que se está conociendo esta semana. Graves irregularidades que han ocurrido en relación a las investigaciones y que van a traer mayores consecuencias todavía. De acuerdo, pero esas investigaciones están caminando y la prensa está detrás precisamente de esas investigaciones. ¿Qué papel tendría que jugar el presidente Vizcarra? ¿Para qué estaría jugando según su hipótesis? Lamentablemente, el camino, el curso de la gestión del presidente Vizcarra, de pronto, yo pienso que algo tiene que ver pues estas reuniones con el señor Pedro Pablo Kuczynski, de quien en primer término debía haber deslindado totalmente porque los cuestionamientos que hay contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, ahora esta información que está saliendo sobre el señor Cabasa, que es lo que hace más bien es enturbiar su gestión. Pero lo que estamos viendo prácticamente ahora es un gobierno de lujo. Dos, que lo que quiere es atacar el Congreso, atacar el Ministerio Público, porque el presidente a través del ministro y en Lacan se ha visto, lo que quieren es acomodar el lugar, sacar al fiscal de la nación, cuando tenemos aquí una persona que directamente está operando para poder retomar el poder, que es Pablo Sánchez. Sigamos en la línea de esa hipótesis. ¿Qué es lo que usted cree puntualmente que el presidente Vizcarra quiere tapar con esto? ¿Esta participación en algún acto? Así es, estas investigaciones que no solamente implican a peruanos por el cambio, al señor Pedro Pablo Kuczynski, el tema de chincheros, estas investigaciones contra OAS, Odebrecht, que lamentablemente, lejos de haber avanzado en la gestión del señor Pablo Sánchez, lo único que se ha hecho es utilizar esa etapa para blindar, para llegar a información de colaboraciones eficaces que no dieron lugar. Todas estas circunstancias se están pasando de manera paralela y eso es lo que tiene que entender la población. Todos, personalmente te puedo decir, estamos promoviendo esta reforma de justicia y en el Congreso se está trabajando. Están llegando a ciertos acuerdos entre bancadas, porque lo que nosotros necesitamos ahora, Mabel, es un voto consensuado de todas las bancadas. De acuerdo, y ahí hay un punto de discusión, porque claro, hay la percepción que la sostiene el mismo presidente de la República y gracias a las encuestas que hemos visto ayer, de que el Congreso no está trabajando y no tiene voluntad política para poder llevar a cabo estas reformas. Lamentablemente, este momento estelar que se tenía para las reformas de justicia se ha visto, digamos, retenido por esta, para mí, mala estrategia de haber combinado la reforma política. Porque la de justicia es una reforma integral, compleja, que tenía que tener todo el espacio como para poder debatir punto por punto Ministerio Público, Poder Judicial, CNM, Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está utilizando esa percepción del que el Congreso no está trabajando para más bien guiar todo a una situación que ponga contra la pared a los congresistas. ¿Pero no será más bien que el Congreso ha perdido sintonía con los pedidos de la población? Es decir, estamos expectantes, estamos esperando ver que ambas instituciones, tanto el Ejecutivo como el Congreso, puedan trabajar en esto. Y lo que se ha visto en las últimas semanas es, por ejemplo, el abstencionismo de Fuerza Popular cuando ya se esperaba, y el mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverri, lo había anunciado, que de una vez se discute en el Pleno. Lo que está sucediendo en el Congreso es que se está trabajando, y en ese afán de trabajar hay dos comisiones que están dictaminando. Obviamente lo que estamos viendo es que en la Comisión de Justicia no se está queriendo modificar el proyecto que ha venido del Ejecutivo, pero eso no es malo, ¿no? Sí se quería modificar en tanto que se quería que el jefe de la OMP fuera elegido por el Congreso. Por ejemplo, ese aspecto ya se desestimó en la primera discusión. Las bancadas dijeron, si se saca ese aspecto, podemos avanzar en un texto consensuado por el tema de fondo que era el CNM. Lo que sucede, Mabel, es que no se puede engañar a la población haciéndole ver una promesa como la no reelección, cuando en realidad lo que es urgente en este momento es hacer que se respete la institucionalidad. ¿Pero por qué? Porque hay investigaciones muy graves que en este momento se están desarrollando. Entonces, van a ir de la mano. Los congresistas el día de hoy ya van a aprobar el texto de la Comisión de Constitución. ¿Qué te puedo decir? Que el presidente Daniel Salaverri ha buscado todas las formas para avanzar en este debate. En algún momento incluso se pensó como buena idea que ya se debate en el Pleno. Algunos congresistas estuvieron de acuerdo, otros no. Entonces, de lo que se trata, que en el Congreso dejemos de lado la confrontación constante y lo que tenemos que tener es el consenso, porque no solamente se habla de un partido o de otro, son modificaciones constitucionales, Maribel, y que a la hora de la hora, si no se tienen los 87 votos que deben hacer del consenso, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, ya, muy bien, ¿qué vemos ahorita? Un presidente que está poniendo contra la pared a los congresistas con el tema de la no reelección. Ese es un tema que se va a debatir y de la misma forma, ¿no? Se va a tener que desarrollar las ideas, se tiene que llegar a consensos. Pero hay algo que es muy cierto, y más allá de que Fuerza Popular sea mayoría o no. La reforma en este país se viene discutiendo hace lustros, y hasta ahora no hay ningún gobierno ni ningún Congreso que haya decidido discutirlo de manera seria. Esta es la primera vez, después de muchos años, que tiene el Congreso la gran oportunidad de llevar a cabo una reforma. El presidente ganó por puesta de mano, ahí están colocados los papeles sobre la mesa. ¿Por qué no sumar fuerzas y poder sacar un producto en beneficio del país? En este aspecto, Mabel, yo te lo puedo decir con total determinación. Los congresistas están sumando, se están trabajando, están en las comisiones, se está debatiendo, se está haciendo el trámite correcto. Tampoco puede pretender el presidente que el texto se saque como él quiere, porque hay algunos vacíos que se han evidenciado y se están complementando no solamente por congresistas de una u otra bancada, casi todos están haciendo sus aportes y esto es importante resaltarlo. No se puede tampoco mandar una mala percepción. Yo te doy toda la razón con el tema de la reforma. Una de las personas que ha denunciado durante ya varios gobiernos, he hecho varias denuncias, han ido orientadas al sistema de justicia, a la corrupción generalizada que existía. Ahora se ha demostrado. Y al sistema político, ¿no? Que permite que la corrupción se filtre por ahí también. ¿Y por qué? Porque precisamente las instituciones, en sus reformas, lo que han hecho más bien es visualizar cuáles son esos vacíos por donde se pueden aprovechar para cometer los actos de corrupción. La forma en que había sido ideado el CNM, lamentablemente era así, una coladera, era todo destinado a que los jueces y ciudades pudieran hacer lo que quieran. Pero Fuerza Popular ha tenido la oportunidad de hacerlo desde que en el año 2016 se inicia este nuevo gobierno y la Comisión de Constitución comienza a trabajar bajo la presidencia de Miki Torres. ¿Por qué en ese momento no se hicieron cambios más profundos? Precisamente, en estas comisiones en las que yo también he participado, la principal crítica del CNM he sido yo. Y con aspectos objetivos, de fondo, ¿no? Y se ha debatido. ¿Y por qué no se aprobó? Porque no hubo consenso. Se han tenido varios dictámenes. Es cierto, una idea no puede gustar. Se fue trabajando, trabajando, trabajando. Y al final no se aprobó. Bueno, entonces ahora tenemos la gran idea. Pero ¿por qué? Por el consenso. O sea, lo que al final va a determinar todo es el consenso. Es el consenso. Cuando nosotros hablamos... ¿De qué depende, congresista? No, precisamente de que hoy, por ejemplo, y a todo lo que han aportado los congresistas la semana pasada, ya entre al texto, cuando todos estén de acuerdo, solo así van a votar. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí hay una mala información también al querer hablar del referéndum, como algo que se está obstaculizando en el Congreso. Antes del referéndum, porque el referéndum es un momento dos. El primer momento es la aprobación de este dictamen, el debate en el Pleno y llegar a los 87 votos. Ese es el primer momento que debemos lograr y eso va a partir del consenso. ¿Pero cómo no se va a pensar que se está obstaculizando el referéndum cuando hemos escuchado en su momento a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverri, diciendo que la reforma del sistema político es algo que recién se va a ver en el 2021, que no es urgente, que no es lo importante? Lo que han dicho, tanto Keiko Fujimori como líder del Partido Fuerza Popular y el presidente del Congreso, el colegioista Daniel Salaverri, es referirse a la aplicación, esta reforma política que se va a dar. Tenemos el tema de la bicameralidad, de la reelección, se va a empezar a hacer el debate ahora. El debate se va a dar ahora inmediatamente, terminemos el tema del CNM. Lo que se va a ver es la aplicación de esta norma en la no reelección y de la bicameralidad, se va a ver en el 2021, y eso es lo que hay que explicarlo claramente. En ningún momento se está diciendo que no se va a hacer el debate, ya se está haciendo. Y se saluda poder hablar de estos temas, y lo más importante, como te digo, ahora es lograr consenso. Pero, a ver, políticamente, es lograr consenso. Políticamente, y si lo ponemos en términos coloquiales, lo que está haciendo el presidente, planteando esta cuestión de confianza, es arrinconar al Congreso de la República. ¿Qué va a suceder ahora? Para mí, una mala estrategia, porque era el momento, te digo, no solamente se agota en el CNM la reforma, y yo se los he dicho a muchísimas autoridades, al Premier, al Ministro de Justicia, ¿dónde quedó las reformas que tiene que venir con el CNM, perdón, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional, que deberían ir ahora junto con el CNM? ¿Una reforma integral? Por supuesto que sí. La forma de elección del fiscal de la Nación, la forma de elección del presidente de la Corte, ¿dónde se están centrando esos focos de poder que dan lugar a la corrupción en estas instituciones? También en el Tribunal Constitucional. ¿Qué hablamos de esos órganos de control, que ya han sido, que ya han dado malos resultados, y que, por ejemplo, en el TC, nosotros no tenemos ningún tipo de control que pueda, de alguna manera, frenar esos actos de corrupción que también se puedan dar ahí? Y de acuerdo con usted, porque son los cambios estructurales los que van a cambiar finalmente la institucionalidad en nuestro país. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo? Sin embargo, por algo hay que empezar. Claro, no, pero ¿cuándo? Porque esto es una reforma constitucional. ¿Y qué importante sería, Mabel, que en este paquete, junto con el CNM, se vayan todas esas reformas de carácter institucional para todas las instituciones? ¿Y usted cree que eso merece más tiempo? Imagínate. No, sino que también debían haberse incluidos. ¿Y qué importante? Nosotros ya lo hemos sumado, lo estamos sugiriendo todo el tiempo. Son proyectos de ley que ya están en el Congreso y son los aportes que damos todo el tiempo. ¿Usted cree que lo... Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos lograr mejor en esta etapa? Es una reforma integral. Que en este momento, incluso con un referéndum planteado por el gobierno, que se vayan todas estas propuestas. Porque imagínate tú, esto va a pasar ahora. ¿Y cuándo todavía vamos a verlas del Poder Judicial? ¿Cuándo todavía vamos a verlas del Ministerio Público? La reforma tiene que ser integral. Y lo más importante, Mabel, en este momento, todo lo que ya se ha planteado, se va a tramitar. Lo más importante en este momento es respetar la institucionalidad, tanto del Congreso y del Ministerio Público. ¿Cuál cree usted que es la intención última del Presidente de la República? Porque finalmente, digamos, sigamos esta línea del Ejecutivo, no se le da el voto de confianza, entonces convoca nuevas elecciones, cierra el Congreso tal como está ahora. ¿Y la reforma cuándo se va a ver? ¿Cuál cree usted que es el objetivo último del Presidente? Lamentablemente, lo que yo estoy viendo aquí es una desproporción en el accionar, pero que más bien va a traer consecuencias muy graves, porque en el Congreso, se está ahora terminando el informe de la Vallato. Si se cierra el Congreso, ¿quién va a discutir en el Pleno ese informe de la Vallato? Pero la Vallato también se está viendo a nivel de Fiscalía. Sí, pero ¿qué se está queriendo hacer en la Fiscalía? Del mismo modo, el señor Pablo Sánchez tiene todo el interés de retomar el poder justo cuando se está evidenciando todos los actos de corrupción, y hay que decirlo como tal. El reportaje de Panorama ha evidenciado, por ejemplo, cómo es que se ha archivado la colaboración eficaz del señor Cubas. ¿Qué dijo el fiscal encargado, el señor Jiménez? Que no habían elementos válidos. ¿Qué cosa? Teléfonos, nombres. Osvaldo Plasencia por todos lados. Osvaldo Plasencia también aparece en una agenda que ellos incautaron en el mes de enero y que no deslacaron hasta el mes de julio. Entonces, lo que vemos aquí es que paralelamente hay investigaciones muy graves o hechos muy graves que se están revelando, y tenemos a toda costa un operador, un Pablo Sánchez, que quiere recuperar el poder para que estas cosas no se conozcan. Y eso no lo podemos permitir. ¿Que Pablo Sánchez se asocia con el presidente Martín Vizcarra y que se cree esta estrategia para generar, para plantear la cuestión de confianza y finalmente cerrar el Congreso? ¿Esa es su hipótesis? Mi hipótesis es así. Y yo lo vengo denunciando desde la semana pasada, porque en la CAN, la semana pasada, se ha evidenciado cómo el Ejecutivo con el Poder Judicial, en un escenario donde más bien se tiene que luchar contra la corrupción, donde más bien se tendría que ver todos los cambios, en atención a las gestiones anteriores que nunca dijeron nada por estos actos de corrupción tan graves que hemos conocido, veíamos que a toda costa se quería someter a votación un pronunciamiento contra el señor Chavarri. Que más allá que sea el señor Chavarri o fuera cualquier otro fiscal, ¿no? Pese a que se explicó la situación particularmente especial que hay en el Ministerio Público de pugna de poder y lo que representaría que el señor Chavarri saliera en este momento pese a que tiene su denuncia constitucional, no les importaba. No tenían corrupción, no tenían texto, no tenían nada. ¿Y Pedro Chavarri es el único que va a poder sacar adelante la fiscalía? No, Pedro Chavarri es el fiscal que ha sido elegido. De acuerdo, pero no hay otro. Y otro, en este momento él está en ejercicio y hay un procedimiento en curso. Si se tiene que dar un cambio, se tiene que observar la Constitución, pero no podemos obedecer a un Pablo Sánchez que se han cometido actos de corrupción en su gestión y se ha visto claramente con estas denuncias que tenemos y no se pueden utilizar espacios. ¿Y por qué hago la aseveración? ¿Por qué hago la aseveración? ¿Por qué hago la aseveración? Porque si usted, como dice, que se tienen que seguir los procedimientos constitucionales, lo mismo está haciendo el presidente Vizcarra, siguiendo los procedimientos constitucionales. Ahora, lo que usted me acaba de decir entonces es bastante grave. ¿Hay una colusión de parte de Pablo Sánchez con Martín Vizcarra para cerrar el Congreso y para evitar que se realicen todas las investigaciones? ¿Está usted segura de lo que está diciendo? A lo que me estoy refiriendo es que está orientado a sacar al fiscal de la Nación y los pronunciamientos del presidente han sido públicos. ¿Para sacar al fiscal de la Nación? Al fiscal de la Nación. Los dos hechos que están ocurriendo en este momento son el Congreso... ¿La cuestión de confianza también es para sacar a Chávarri? No, la cuestión de confianza es en relación al Congreso que es un ámbito también donde tienen que realizar los dos flancos. los dos espacios donde se realizan las investigaciones y donde se han dado los resultados que no se han dado en muchísimos años. En la CAN hemos visto al gobierno con el presidente del Poder Judicial queriendo a toda costa sacar un pronunciamiento que sabían que era inconstitucional que incluso no tenían como texto ¿para qué? Para generar una situación que genere más caos en la Fiscalía y logren finalmente el objetivo que interesa a Pablo Sánchez y eso no se puede permitir. ¿Y no hay alguna reflexión de parte o alguna autocrítica de parte del Congreso o usted me va a decir que en todo este tiempo por lo menos desde hace 40 días que se presentó que se presentaron estos proyectos de ley el Congreso ha actuado en sintonía con la población? ¿No hay una reflexión? La reflexión es que no se haya abordado en tantos años y esa creo que no es una responsabilidad solo de este Congreso sino de todos los anteriores pero en estos 40 días aunque tú no lo creas y la población lo tiene que saber los congresistas están trabajando en dos comisiones y lo que se ha hecho es abordar temas puntuales que generaban discrepancia la semana pasada y que ya se absolvieron. ¿Qué esperábamos? Que esta semana ya se tuviera en el pleno y en el pleno se tome el tiempo necesario para debatir pero ya para entrar a una votación que es lo más importante. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días hoy a las 9 de la mañana se está reuniendo la Junta de Portavoces para analizar este decreto que ha salido hoy publicado en El Peruano en donde el presidente Vizcarra convoca a una sesión extraordinaria para plantear la cuestión de confianza muchas gracias por estar aquí estaremos hablando sin duda en los próximos días bueno